hola amigos como están aquí llegó un zapato todo despegado con pegamento pegajoso pero como le busque la solución ya no los calienta ni nada de eso tampoco lo despego todo si está firme en algunas partes se dejan así entonces en algunas partes lo limpie y le aplique pegamento amarillo y esperé un un buen rato que se que se seca igual quedan piezas despegadas más arriba porque trae la vira trae una entretapa y después viene la goma todo eso viene por parte y ese pegamento pegajoso con el tiempo se suelta para eso lo traje y como el pegado no va a durar mucho le dice costura acá está la costura cocí todo eso incluso es dura la goma no me metí por el entremedio como las otras reparaciones que le mostré le hice un surco encima porque solamente esto es pegarlo pero yo lo cocí yo lo cocí para que quede mejor y no vuelva no puedo estar haciendo los trabajos de reclamo tengo que ir haciendo los que van llegando y entregando y que vayan yéndose bien los arreglos acá le va a ser una fresa que tengo y como parecía esta pero tiene las puntitas más largas es una que está más nueva esta está más gastada esto lo cubra otra cosa eso le pasé y ahí se incrustó el hilo tengo que mostrarle cómo lo hice es bien parecido a todos los arreglos que han visto bueno que han sido dos en la anterior que hice y uno de de la bota de motocross ahora van a ver un zapato con una suela distinta esta suela es de goma pesada son zapatos antiguos ahí está la marca vamos a coser amigos las costuras siempre son las mismas lo que ustedes van viendo es como se hacen como se pueden hacer se puede haber metido así el crochet como lo dicen otras veces pero esto es demasiado duro me voy a esforzar más y no era no era coserlo lo voy a pegarlo no es de una bolita así que es de una bolita así que no no la complico con explicarle nada yo le hago el trabajo y ella viene la pura vez al año el año anterior la atendí y ahora este año vino no sabe usar teléfono y nada de eso así que no la complico con nada no sabe quién soy sabe que soy zapatero no así que empiezo la costura me cuesta ese espacio de un centímetro un poquito más cuesta pasarla porque es demasiado duro miren quiero incrustar el crochet así con la fuerza que hago el otro no entra para que entre yo tengo que moverlo miren como que estoy perforando aquí la suela ni siquiera puedo entrar ahí miren se imaginan lo duro que es aquí sí que van a quedar cansados me parece que se quema un poco de hilo porque el otro le voy a sacar más aquí está el hilo bueno si me falta vamos a tener que incorporar más hilo y bueno llegó a sonar mi muñeca así va quedando les voy a mostrar un poquito como se hace esto miren me sonó sonó mi huesito si es duro esto me va a acomodarme mejor así que tengan cuidado con los zapatos que reciban se pueden dañar las manitos mojen el... vayan mojando la punta de esta mojándola yo la mojo con mi boquita y todavía nos falta lo difícil las molduras a los dibujos de goma bien tengo que mover esto para que se perforen si no es fácil cuando les llegue un zapato así como este van a saber a lo mejor este va a ser la única vez que vean uno que vean uno así porque ya son zapatos antiguos el dedo miren queda hundido al presionar ahí para que entre el crochet aquí el dedo pulgar empuja hacia afuera estoy como relatando esto para que me entiendan las manos se ponen rojas porque tengo que tirar el hilo aquí en esa moldura en el rinconcito ahí no al medio en el rinconcito y para que el hilo quede escondido ahí no se dañe a veces que están dañados los deditos con una costura así que después no puede coser uno darle la parte de la uña hay que ir mojando el crochet como son distancias más largas uno tiene que ir acercando la costura que se vaya viendo parecía cuando estemos aquí son más anchas las piezas aquí también son más anchas ahí van a ir viendo por partes voy viendo los minutos que van les voy a mostrar un pedacito no más porque ustedes ven poquitos los vídeos no lo ven completo algunos algunos de los que están aprendiendo ellos sí los ven ellos sí que van a aprender ahí va quedando la costura incrustada acercadito a la pieza miren ahora estoy ahí me salto en ese punto esa distancia que son como 5 milímetros un poquito más al rinconcito de la otra pieza esto se los voy a mostrar una pura vez y nada más después van a ir viendo cosas normales salvo cuando me pregunten algo les mando el mismo vídeo porque no les voy a hacer otro igual que este al medio aquí al medio al medio de la pieza es que se vayan viendo parecida a la costura no importa que quede ladeada así chueca no se vea parecido a largo no más no importa que quede dentro así chueco estamos cosiendo algo difícil el pegado también se tiene que secar unos días como ven una vez a la semana acá ya lleva una semana que está seco se cristalizó el pegamento después no se martilla esto cuando se le aplica pegamento se aprieta con la tenaza o con alguna herramienta no hay que martillar porque ahí se despegan los zapatos estos zapatos que traen pegamento pegajoso si lo empiezan a martillar se les va a despegar por la fuerza y la presión que hace el golpeteo ese es solamente apretarlo y afirmarlo para que no se despegue y coserlo y que se cristalice para que no se despegue salvo que un día haga mucha calor bueno en sus países a veces hace calor todo el año pero aquí en Chile es variado hay un par de meses que hace calor otro par de meses que hace frío entonces las personas se van cambiando sus zapatos zapatos de verano zapatos de invierno ahora están arreglando esto estos vienen como en plantillado pero en máquina el en plantillado es fijar esa pieza con el cuero la vila esa con el cuero y las plantillas debe ir toda esa almacón cocido pero en máquina esto esa almacón que está ahí adentro no está tan dañado se ve bien todo ahí el zapatito después con el retoque de pintura se va a ver mucho mejor en algún momento va a llegar porque se están dañando los acolchones pero no se lo va a cambiar porque yo los pequeños eso es otro precio solamente tienen que hacer lo que le pida al cliente no le pongan más cosas a ustedes porque a veces no lo van a dejar en la regla así son algunos no lo van a dejar bueno ya que estamos cosiendo todo esto vamos a coserlo entero no sé cuánto me demore el otro no le tomé el tiempo aquí voy a ir la punta pasamos a la punta a mí me gusta más coser filmando con mis piernas no así como estoy ahora así que me voy a acomodar bien para que sigamos cosiendo esto aquí se ven firmadito con las piernas estas son las mi ayudante ahora están afirmando el zapato y yo voy cosiendo ahí más rápido meto saco el lino ya después uno toma el ritmo de este trabajo aplica más fuerza son gomas distintas las que fabrican ahora ahora fabrican zapatos como para tres meses un año antes eran los zapatos hechos para que duraran diez años quince veinte años este es un zapato antiguo la tapilla como va se ha gastado lo normal pero no le han mandado a colocar tapillas ahí yo tendría que hacer esta pieza esa que está ahí hasta ahí ahí se endereza pero dejemos que la abuelita sola se decida si no le puedo meter más cosas yo trajo dos trabajos y ya va a pagar quince mil pesos por todos los arreglos tres trabajos trajo el otro está peor el más caro pero vino preparada la abuelita vino preparada mejor que los otros clientes así que por eso está primero ya le compré sus cosas ahora queda terminarlas para que mañana los venga a buscar la cité para el miércoles antes que me vaya ahí va ya tomé el ritmo esto ya hago más fuerza cuando ustedes cosen un zapato así después en la noche pueden sufrir de algún dolor de hombro o le pueden doler sus manitos porque no están acostumbrados bien mientras se acostumbren yo ya llevo altos años así que no me pasa nada con el trabajo que llevo pero ustedes que están empezando sí pero eso es normal ya si me pongo a hacer el trabajo que yo no he hecho nunca ahí sí me daño mis manos como les conté la otra vez que estaba usando neumáticos para reparar eso fue un tiempo que estuvo medio malo yo hacía tapillas medias suelas de goma yo ocupaba neumáticos pero no se notaba nada dibujaba con mis herramientas y quedaban bien bonitas a lo mejor en algún momento vuelvo para mostrarles para enseñar para enseñar ese es el para eso es el canal para enseñar no es que quiera arreglarle los zapatos a todos no puedo esto tiene que ser así en forma normal si me encuentran si me encuentran me encuentran y yo les reparo así que no me pregunten dirección si me encuentran me llevan los zapatos no lleven tanto porque después andan preguntando y si se consigue en el teléfono manden mensaje por whatsapp no más ahí yo los contesto no audio escrito si quiere para responderle rápido para arreglos normales no hay problema uno puede hacer varios al mismo tiempo ya cuando tengo que bajar una plataforma o algo así hay que dedicarse solamente a eso así que si traen arreglos normales sí se pueden recibir así como este no cuesta nada pegarle una cosita para que no vuelvan hasta aquí no me llegó el hilo lo saqué más largo y lo pude coser entero el otro cuando estaba el hilo más largo lo pasé por aquí así por ahí lo pasé para acá y fui cosiendo después metiendo el coche por abajo así de la coma hasta llegar a ese punto y continúo aquí y terminé ahora voy a empezar aquí porque ya se acabó el hilo eso fue lo que hice con el otro aquí tengo más hilo ven que yo pegaba se salió la pieza y eso que tiene pegamento pegajoso yo no lo limpie tanto le pasé solvente no hay un poquitito aleja nada más me pongo a calentar todo esto se suelta todo y ahí queda la grande porque se suelta la pieza que está entre medio y esas dos son diferentes una es de goma la otra es de PVC para que vean lo complicado que es pegar esto pero como yo les voy enseñando tienen que hacerlo ustedes y lo que vayan aprendiendo lo van aplicando en sus trabajos ya tengo un pequeño dolor en mi hombro cuando estoy haciendo esto por eso lo estoy haciendo de los primeros para alcanzar así el brazo descansa todo el día porque ya no hay otro como este ya no hay otro igual como para reparar así aquí estoy alejado de la costura entonces yo me voy acercando un poquito ahí la de ahí miren voy a hacerlo ahí porque va a quedar el hilo debajo de esto aquí donde está la ranura voy para allá ahí sí este crochet de resorte de cama de corchón si yo lo doblo se enchueca no se quiebra pero se puede quebrar también la puntita pero si está bien hecha no le pasa nada acuérdense que la mitad del alambre ahí se hace el enganche tenemos la mitad del alambre para trabajar se pasan de eso los crochets se quebran al hacer así ya se quebran pierde la fuerza eso no es malo lo enseñó mi papá pero lo descubrí así haciendo haciendo crochet él me enseñó a hacerlo pero hay detalles que que a veces no se pueden explicar tiene que venderlo solo uno y ustedes ya han avanzado alto porque todo lo que yo les he dicho es todo lo que me costó a mí en varios años aprender y ya lleven un par de años ustedes aprendiendo está todo resumido ahí más de algunos de ustedes va a sacar más ideas más ideas y les va a seguir enseñando esto no se termina yo les di el comienzo de cómo se hace la reparación aquí vamos en el talón ya llevamos 18 minutos debe ser media hora para cada zapato y media hora para pegarlo una hora y media una hora y media más o menos el trabajo pues hay que hacerlo por parte yo estoy en el taller cuatro horas y hago por parte si llegan preparados se termina el trabajo si no llegan preparados ahí quedan los zapatos hay altos zapatos si les mostraran hay altos zapatos para enchar yo no los voy a llamar que vayan solitos no me cuesta estar llamando a la gente que vaya las llamo una por vez no más de ahí nada más le aviso está listo su trabajo estoy todo acalorado amigos me saqué más ropa ahora ando con una sola ando con dos pantalones y con una sola chaqueta me saqué la otra en la noche ya voy a tener que ponerme tres porque ahí hace frío bueno para la gente las personas andan bien abrigadas hace frío pero este trabajo de coser da calor ¿cuántos de ustedes han acalorado haciendo esto? y en su casa están todos abrigados y ustedes con pura polera o con una con una chaquetita nada más porque están cosiendo ellos no saben de esto igual me quedé con poco de ilumina pero me queda poquito tenemos que dejar más arriba este y más que entre más este otro dos puntas más y nada más ya terminamos lo pulimos lo pintamos y lo mostramos ahí como quedó el cambio del zapato antiguo este si imaginan me llegaran diez paredes de esto no no lo puedo hacer uno no hace pero si llega otro igual a este va a tener que pagar el doble ya sé lo que tengo que hacerle cuando ustedes hagan algo y les salga difícil el otro el otro ya van a saber cuánto cobrar y todas esas cosas yo cobro cinco mil por estas cosas todo lo que es coser cinco mil siete mil cuatro mil si estuviera en otra parte en el centro donde se paga más arriendo yo creo que diez mil pesos el arreglo ahí varía eso donde uno esté trabajando y la gente puede pagar también su arreglo no todavía tienen el dinero en el momento está listo ahora vamos a pulir esto para darle la terminación ya está pulido ya aquí con un poquito de pintura así se pone en un guante plástico así pinturita ahí por todos lados así un poquito y recurrimos a una esponja la esponja también la guardan para que no se endurazca y con la esponja repasan así con la esponja repasan esto también me lo enseñó mi papá pintarla así más rápido que estar con un pincel la esponjita la piroxilina también la echamos así que a veces queda como delgadita para pintar alguna chaqueta una cartera cuando termine como renovarla pero con otro tipo de pintura no con esta esta es para la lustral nomás ya cambió un poquito ahí así queda ya amigos ya tenemos terminados los zapatos ahora se los vamos a estar listos todo pegado todo cosido amigos los zapatos para pegar y coser están listos así nos quedó están listos para la entrega ya les enseñé como se hace amigos hasta el próximo video adiós adiós adiós